¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, esta semana, esta semana yo creo que vais a acabar de mí, hasta aquí. Pero, como ya os contaba la semana pasada, creo, vamos a tener esta semana dos vídeos de novedades. Uno que será hoy martes, adelantamos el vídeo del miércoles al martes y luego tendréis otro el jueves. Así fue lo más votado cuando os preguntaba qué queríais, si lunes y miércoles o miércoles y viernes o martes o jueves, creo que os pregunté. Y ganó el martes y jueves, así que nada, yo aquí cumpliendo órdenes como vosotras me pedís. Y nada, os traigo un vídeo súper chulo, con unas novedades que me encantan. El día aquí está feo, gris y lluvioso, así que le vamos a poner color. Y vamos a empezar con este conjuntazo que os traigo, que me ha enamorado nada más, que me lo he puesto. Y consta de esta preciosísima chaqueta, bueno, mirad qué blazer más bonita. Viene entera, forradita por dentro, viene por tallas S, M, L y X, L. Yo llevo puesta la M ahora mismo y yo llevo puesta esta que es en tono rosa. Lleva, como veis, así tejido tweed, con blanco y negro, estos botones dorados preciosísimos. Y yo llevo la color rosa, pero vais a ver aquí abajito y en la web también que hay más colores disponibles. Bueno, la negra y blanca me hace ojito, os lo aviso, así que me haré con ella también. Y bueno, talla normal, la talla que normalmente tengáis, ya os digo, yo llevo 38-40 y llevo puesta la M. Y en la parte de abajo le he puesto nuestra básica blanca. Y mirad qué maravilla de pantalón nos ha llegado nuevo, pantalón talle alto, con los bolsillitos laterales, con estos botones doraditos preciosísimos. Queda y sienta súper bien, es súper, súper elástico y viene por tallas de S a L. Yo llevo puesta la M, que es la que suelo llevar normalmente y va perfecto, ya digo, comodísimo. Y bueno, siempre un conjunto blanco con una chaqueta llamativa, es un acierto seguro. Yo lo he combinado con tagoncito, pero queda buenísimo, también planita. Y este pantalón también hay un montón de colores que veréis también por aquí abajito y en la web. Talla normal, yo llevo puesta la M, que es 38-40, porque ya os digo que es muy, muy enástico, así que estupendísimo. Conjuntazo con el que empezamos el vídeo, ¿qué os parece? Combinamos ahora el conjunto total white de antes, que nos poníamos con la chaqueta con este chaleco que estaréis conmigo, que es de este tipo de chaleco, porque a lo mejor ya a mediodía hace fresquete, o sea, hace menos fresco, pero tampoco nos apetece ir con algo, por ejemplo, con esta básica sola. Y combinamos con el chaleco, además le da un aire súper chulo a los looks diferentes. Y bueno, este que os enseño es en color gris, buenísimo, con los bolsitos laterales, las cuerdecitas, preciosísimas. Y viene en muchos colores, talla única, talla style, tiene sin problema. Así que chalequito buenísimo para combinar nuestros looks. Bueno, conjuntazo que os traigo ahora, que me encanta, súper ponible para esta época, que todavía hace fresquete, pero ya no es el frío del invierno. Y además combinado con otras cosillas, con blazer y eso que era buenísimo. Bueno, lo dicho, jerseycito de rayitas, monísimo, de un tejidito súper gustoso, para ponernos ya un montón en esta época. Yo le llevo puesta, o sea, le llevo agarradita la manga, pero tiene la manga normal, como veis, por ahí, yo ya sabéis que soy muy de remangarla. Y yo lo llevo metidito por este nuevo pantalón vaquero que no me puede gustar más, pero se puede llevar también por fuera, como veis, el larguito. Y queda buenísimo. Vienen un montón de colores, negro, azul marino, en naranjita, en rosa, por cierto, en naranja es el color de esta temporada, lo he visto. En un montón de colores que vais a ver por aquí abajito y en el enlace, como siempre. Y a mí, pues, se me ocurre que, como tiene el cuello así un poquito de piquito, lo podemos llevar así, pero también lo podemos llevar así, que queda mucho más chulo y le damos un rollo diferente. Bueno, lo dicho, el jersey viene talla única, da talla hasta XL, y este maravillosísimo pantalón vaquero que es, que es una maravilla, es push-up, hace un efecto impresionante, recoge súper bien, talle alto, viene de talla S a XL, si no me equivoco, y yo llevo puesta una M, que es la que suelo llevar normalmente, es tejido vaquero, pero lleva elástico, ¿vale? Lleva elástiquito para que acomode perfectamente y vayamos comodísima, y la parte de abajo, como veis, queda así un poquito más abierta, no es campana, pero queda como recto, y lleva el filito de flecao, que me encanta, mirad qué buenísimo queda con este zapatito así plano, súper chulo. ¿Qué vamos a hacer? Pues que para terminar y rematar este look, le vamos a meter nuestra nueva blazer. Blazer, para completar el look, le metemos nuestra nueva blazer, que me encanta este tipo de blazer, que te pones con vaqueros, con una camiseta básica normal, pero te pones también arregladita, con un pantalón de vestir, con otro traje de chaqueta, se puede poner de mil formas, encima de un vestido, de mil formas, y además, en esta época, pues siempre apetece llevar blazer encima. Deciros que tenemos, tres tipos, lo vais a encontrar en la web de tres formas diferentes, talla única, que da aproximadamente hasta 42, la tenemos también por tallas, S, M, L y XL, y la tenemos también talla única grande, que da aproximadamente hasta 44, 46, todas vienen del mismo color, pero vienen en esos talleres diferentes, y todos esos talleres los voy a encontrar en la web. O sea, de la talla única, talla única grande, que es la que se refiere a talla grande, y luego S, M, L y XL. Monísima, como veis, forradita entera por dentro, viene de un montonazo de colores, chulísimos todos, y súper combinables, y nada, trae la manguita remangada, y como veis, queda monísimo con este nuevo conjunto. Lo que me decís de la nueva camiseta que nos ha llegado, mirad que es monísimo, queda con el pantalón vaquero, chulísima, con este mini volantito, para las que no seáis muy volanteras, este tiene un detallito, solamente, que hace que la camiseta sea súper original y diferente, cuellecito redondo en blanquito, todo con rayitas en tono pastel, vienen unos colores súper bonitos, así de memoria no os recuerdo, pero muy ponibles, tiene un súper precio además, es como para hacerte con dos o tres colores, porque esto ha sido rayita, en esta época va un montón, con la blazer encima, tiene que quedar súper chula, con esta en beige, que es la que yo enseño, pero si no, con cualquier otro color, queda monísima también, mirad que chulada, como queda con la camiseta de abajo, y como no tiene mucho volante, pues no molesta mucho para la chaqueta, y luego cuando te quitan la chaqueta, pues tiene el detallito del volante. Viene talla única, la talla está a 42 aproximadamente, y como os digo, vienen en más colores que tenéis por aquí abajito, y podéis ver en la web. Bueno, ¿y qué me decís de esta maravilla de vestido que os traigo ahora? Vestido cómodo, sueltito, pero este tipo de vestidos que tienen un toque así, distinto, lo hacen súper elegante, y este, el toque distinto, lo llevas en el cuello, que es camisero, todo abotonadito, como veis, pero mirad qué preciosidad de manga, súper amplia, además así, farol un poquito levantada, que como veis, hace que tenga, pues ese toque elegante, diferente de un vestido así, que va a ser típico, sueltito. Tiene además un color coral pastel preciosísimo, naranjita coral, y hay más colores que lo vais a tener también disponible en la web, y bueno, como veis, combinado así, bajito queda monísimo, cada semana santa, y ahora mismo con media ya, y una blazer encima, va chulísimo, va perfecto, y además tiene un largo perfecto, y como ya sabéis, yo soy muy amante de las rayas, y del nabi, y todo eso, porque me parece que son súper elegantes, y en esta época del año, pues las usamos un montón, en la época del año, ideal para llevar, junto con el verano, las rayitas, así que mirad qué chulísima, la falda que os traigo, bueno, lo llevo puesto con esta camiseta, rock, esta camiseta, creo que, no sé si es un modelo parecido, o exactamente este mismo, que tuvimos alguna vez, monísima, con la camiseta así, o sea, con la manguita levantadita, súper chula, que tiene talla única, y de talla hasta 42 aproximadamente, y la faldita es, como veis, lleva estas aperturitas así laterales, es entera elástica, lleva el cinturoncito en el mismo tejido, que además se puede cerrar, por si necesitáis acoplarla un poquito más, y viene talla única, y de talla hasta XL, sin problema, la falda la vais a encontrar suelta en la web, pero también la vais a encontrar, a conjunto con su chaqueta, mirad qué chulada, cómo queda con la camiseta, la voy a poner bien, por ahí el filito de la camiseta, y viene este, estas chaquetas chulísimas, del mismo, del mismo tejido, de las mismas rayitas, con la camiseta blanca debajo, que también lleva aperturitas laterales, y como os digo, lo podéis encontrar en conjunto, en la web, pero también vais a encontrar la falda suelta, y el kimono, está súper bien, porque en conjunto sale muy bien, y luego lo podéis poner en el kimono, con algún vestido así, liso, las faldas con otro tipo de, con un jersey por ejemplo, y con medio oscurita, se puede combinar de mil formas diferentes, y además vienen un montón de colores, así que lo tiene todo, talla única, hasta talla de piel, bueno, completamente enamorada, de este conjunto que os traigo ahora, me voy a acercar, para que veáis la camiseta, la camiseta lleva en el filito, creo que en esta negra, sí, se ve bien, yo creo, ¿no? Lleva el filito así como de crochet, precioso, con los botoncitos de nácar, que se pueden cerrar si queremos, o dejar todos abiertos, camiseta de manga corta, luego le he hecho una camiseta de algodón, monísima, combinable, un montonazo de colores, viene talla única, y de talla hasta ahí quiénes, y lo llevo combinado, con este pantalón palazos, chulísimo, de talla alto, llevo un poquito metida la camiseta, para que lo veáis bien, y mirad, el estampado tan preciosísimo, que lleva, súper chulo, en tonos azulina, en negro, camel, precioso, yo le he puesto la camiseta en negra, que me parece que queda muy chula, con la chaqueta, por ejemplo, encima quedaría chulísima, este pantalón es punto seda, es un tejido que da muchísima talla, hasta aquí el he sobrado, y luego tiene mucha caída, como veis, el estampado es monísimo, también es súper diferente, para, bueno, yo lo llevo puesto con zapatos un poco más, fresquito, pero, se puede poner con botas, y queda chulísimo, también, y lo he hecho un blazer, encima, y llevamos vestida, así que pantalón, de talla hasta XL, más, porque es muy elástico, ya os digo, y la camiseta, hasta talla XL. Bueno, y para terminar el vídeo de hoy, y cerrarlo, con este vestidazo preciosísimo, de el, este tipo de vestidos, con esta parte de nido de abejas, que a mí me encanta, cuellecito redondo, este viene con la manguita ya cortita, con este volantito y el elástico, la manguita es un poquito de farol, como veis, chulísima, y luego, es caído, lleva un volante en la parte de abajo, pero como veis, tiene una caída espectacular, viene talla única, da talla hasta XL más, hasta 44 aproximadamente, y como veis, tiene un estampado de florecitas precioso, este es el color verde agua, lo vais a encontrar en la web como verde agua, pero viene en más colores, que vais a tener también disponibles en la web, y lo podéis ver por aquí abajito. Colores preciosísimos, y este tipo de vestidos, que son muy muy combinables. Así que, me quedo por aquí, hay que me ahogo antes de irme, espero que os haya gustado muchísimo las novedades, espero que os guste la idea de este vídeo, y el vídeo de los jueves, y nada más, deciros que mil gracias por estar cada semana ahí, que os mando un mensaje enorme, y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.